¿Recuerdas el terreno ese al que quería ella que fuéramos? El que le quería regalar a Grace Al parecer dejó un maletín con dinero allí Y cree que alguien lo puede haber agarrado ¡Uy! ¡El portramposo y mentiroso! El dinero debería estar ahí, amarrado al final de la suga ¿Por qué no vemos si está agua? ¡Estará frito! ¡Vaya! ¿Qué pasa? ¿Por qué entrar así? La foto, la foto desapareció ¡Y ellos también! ¿Quién tomó esa foto? No te pierdas, al fondo hay sitio Este lunes a las 8 y 30 de la noche En América